Los sábados, Mirta pregunta lo que nadie se anima a preguntar. Pensar que Argentina tiene cinco premios noveles, que es un país culto. Se puede haber evitado, ¿no? La diva número uno de la televisión brilla en una noche muy especial. Y el domingo llega el clásico argentino indiscutido, donde se habla de todos los temas que están en boca de todos. Porque yo, señores, ya soy una leyenda. Porque ella no se calla y siempre se anima a más. ¿Cómo se llama esto? Mezaza. 50 años de televisión, 50 años de Mirta. Prendete a la chiqui, prendete al 13.